Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Cafo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompaña en este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. ¡Gracias! 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 Seguimos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas noches, encantado de saludarlos Aquí comenzamos a compartir esta nueva edición de Placeres Divinos Escuchábamos en el inicio a los Rolling Stones con la araña y la mosca Hoy tenemos un muy lindo programa con dos excelentes profesionales de distintas zonas vitivinícolas de nuestro país y arrancamos ya mismo, porque lo tenemos en línea, a Rafael Domingo y les damos la bienvenida Hola Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Esteban? Buenas noches Bien, muy bien Rafael es enólogo y director de la reconocida bodega de Cafayate Domingo Hermanos y te pido Rafael que por favor comencemos por que nos cuentes uno de los dos temas que quiero abordar esta noche contigo es la realización reciente de esta nueva edición de la Coprovi que nos cuentes en qué consiste Coprovi cuál es la modalidad de su desarrollo vos tengo entendido que sos uno de los fundadores de esta excelente movida así que nadie mejor que vos, o pocos mejor que vos como para poder informarnos al respecto ¿Qué es la Coprovi? Bueno, mirá, la Coprovi es visiblemente para todo el público en general Coprovi es una ilustración que se hace en noviembre que la tenemos medio instituida el primer fin de semana de noviembre pero Coprovi es mucho más que eso Coprovi es un... en realidad Coprovi significa Consejo Profesional de Profesionales Vitivinícolas del NOA en realidad se formó cuando ya hace más de 12 años cuando nos dimos cuenta que estábamos en una punta del país y para lograr formación, lograr este intercambio de conocimientos casi todo estaba en Mendoza o en otra zona del mundo entonces fue tratar de juntarnos y tratar de compartir conocimientos entre nosotros y ese fue el inicio de Coprovi ¿En qué consiste hoy en día Coprovi? Si bien el Consejo tuvo migrencia hoy en día en una tecnicatura que se dicta en Cafayate donde salen muchos técnicos terciarios hoy que la mayoría ya están trabajando en bodegas Coprovi significa hoy en día terminada la cosecha cada bodega, cada técnico abre la bodega a los otros técnicos se prueban todos los vinos contando lo que se hizo y bueno, y uno abre el juego a que los otros técnicos opinen critiquen den sugerencias hagan comentarios y uno lo toma o no pero es una forma de nutrirnos entre nosotros eso nos llevó a un juego a donde nos dimos cuenta que cuando mejoramos los vinos de una región ganamos todos la competencia viene después una competencia comercial pero lo que logramos con esto es abrir el juego y nutrirnos entre nosotros esto después termina con una degustación que hace en diciembre en noviembre, perdón donde si bien somos tres o cuatro las caras visibles hay un grupo de técnicos muy grandes trabajando, ¿no? que son casi todos de todas las bodegas del valle en síntesis eso, Coprovio bien hace 12 años tengo entendido que comenzó esta iniciativa, ¿verdad? Sí, hace 12 años que empezamos con las degustaciones de estas finales en realidad un poquito más un añito más de vida tiene Coprovio sí, si no me equivoco empezó hace ya 13 años cuando nos juntamos por primera vez tratando de me acuerdo en ese momento era traer una capacitación para los técnicos y fue un tapé de inicio, ¿no? Bueno, yo permítime que comparta con los oyentes algo que es un ejemplo un detalle que Coprovio más allá de lo que vos acabas de sintetizar es un ejemplo para todos es un ejemplo y una metáfora para nuestro querido país de tomar iniciativas dejando egos e intereses particulares por un momento de lado y remar y apuntar en positivo juntos todos y la pequeña anécdota que te pedía una licencia un minuto como para comentarla es que la génesis de esto es en un medio de circulación masiva no es especializado pero bienvenido que es en un suplemento de Clarín apareció la nota de Coprovi y fue un poco la campanilla de ayuda a memorias como para motivarme es decir esto lo quiero difundir y lo tengo que tener en mi próximo programa y te cuento que empecé por los profesionales que conozco que tenga a mano y a través de ellos llegué a vos esos emprendedores de esa región son Alejandro Martorell y Raúl y Raúl Dávalos y hablando con ellos en forma separada me dijeron mira quien ha estado desde un inicio y que me parece lo más acertado para comentarte esto es me dio un par de nombres entre ellos del tuyo que son los los que vos mencionaste muy modestamente sin dar nombres los que figuran como caras visibles de una movida en que participan muchos profesionales pero quiero decir el espíritu que se transmitió es de sana camaradería de colegas que efectivamente no dicen pero si como no y yo participo y yo hablo y demás y son emprendedores del área que perfectamente podrían haber haberlo hecho y sin embargo subrayaron ambos el espíritu de la coprovi y en ambos casos me derivaron a vos así que esto es un ejemplo claro concreto un pequeño detalle pero que grafica ese espíritu de camaradería positivo y que seguro va a dar buenos frutos como los está dando ¿no? Sí la realidad es eso lo que es coprovi ¿no? y esto lo tenemos que llevar a un área un poco más grande porque también hay una asociación que es bodegas de salta donde están reunidos también todas las bodegas y donde también se hace casi lo mismo por ahí un poco menos visible porque se ocupan un poco más de partes empresariales pero yo creo que en el valle de Calchaquí porque nosotros por ahí hablamos de salta pero es una región un poco más grande porque hoy en día tenemos viñedos desde Cachi hasta Catamarca pasando por Tucumán y Cafayate entonces por ahí no no nublamos con Cafayate pero en realidad el valle de Calchaquí nos dimos cuenta que somos una porción muy chiquita de lo que producimos uva del país si no nos unimos nosotros es como que la fuerza se diluye ¿no? entonces bueno nos dimos cuenta que nos tenemos que unir tenemos que hacer grande el área grande hacer un ruido bastante importante con la poquita cantidad de vino que tenemos y luego los vinos competirán en las góndolas ya por gustos por presentación o por afinidad del consumidor pero lo que si tratamos de hacer es algo que dijiste recién es estamos en una industria donde generalmente el ego es muy grande y más por ahí hoy en día que está tan de moda conocer al enólogo y a donde nosotros nos propusimos dejar esos ego de lado de hecho la degustación que hacemos los sábados que es la cena degustación tiene una particular idea que a donde los vinos que se degustan no tienen marca son solamente varietales y generalmente son cortes bodegas y a donde nadie sabe que bodega o que enólogo hizo ese vino entonces se evitan peleas se evitan competencias y uno muestra directamente el potencial del año de cada varietal que es lo que creemos que es fuerte que es lo que nos hace fuerte hoy en día espectacular este año le tocó poner foco sobre el mascarón de prueba que tenemos en el país que es el Malbec ¿verdad? sí eso fue un seminario que se hizo el día viernes que se hizo en la bodega el porvenir tratamos siempre de ir rotando el seminario de distintos lugares ¿no? este año gentilmente el porvenir nos prestó el patio que tiene la bodega y el seminario el día viernes fueron más o menos unas 200 personas empezamos con un cupo de 100 lo tuvimos que ir ampliando hasta que llegamos cerca de 200 y sí ahí se hizo un seminario a donde cada enólogo presentaba presentaba sus vinos ahí sí era con etiqueta destapada y cada enólogo aportaba alguna característica del terruño se trató de hacer muy amplio hubo vinos de Tucumán hubo vinos de Catamarca hubo vinos de Cachi hubo vinos de Cafayate bueno del camino sobre la ruta 40 de Colomé entonces es como que eso es un seminario donde el enólogo explica lo que quiso hacer en cada vino eso sí con etiqueta destapada y eso es es medio que le damos la posibilidad de probar grandes vinos a los que asisten al seminario y el sábado la degustación como te decía donde se degustan varietales este año fueron 12 vinos que degustamos y hubo de todas las variedades que creímos que estaban muy lindo para mostrar de este año qué bueno y cómo resumirías vos con haciendo la salvedad de que cada vez más el detalle de expresión de cada subárea influye pero como conclusión general cómo pintarías vos esta cosecha 2018 en Valles Calchaquíes la cosecha 2018 fue sobresaliente fue una cosecha muy buena tuvimos un año que al principio empezó medio complicado porque fue un año que empezó con un enero un poco lluvioso pero a mitad de febrero ya llegando a finales de febrero se puso seco y hubo una madurez muy pareja donde se dieron favorecidos por ahí los vinos que se cosechan un poquito más tarde la mitad de la cosecha para adelante pero es un año donde el Malbec está muy marcada la fruta es un año donde hoy en día lo que busca el consumidor que es fruta frescura está muy marcado en el Malbec y los Cabernet y los Tanat que son del ciclo un poquito más largo se vieron muy favorecidos porque fue una madurez muy correcta y nos dejó nos dejó tener aparte una madurez de azúcar una madurez taninos donde los vinos son muy amables tenemos un año que yo creo que afecta a recordar en 2018 que bueno escuchar eso que lindo abre más todavía la tentación de probarlos Rafael gracias por esta pincelada de este evento que insisto además es un ejemplo como concepto lo que ustedes están haciendo y no puedo sustraer hay otra cosa déjame aclarar porque por ahí muchos vienen con la idea de algo técnico generalmente lo que hacemos en esa degustración el día sábado nos divertimos tratamos de mostrar el vino como algo descontracturado eso es algo que también le ponemos mucho foco porque terminamos haciendo una fiesta que es casi familiar donde toda la gente que viene a Coprovi está casi una semana en Cafayate donde nos vemos todo el día y termina haciendo una fiesta donde nos divertimos también es mostrar la esencia de cómo vemos nosotros el vino hoy que no es algo contrario de estar de etiqueta y de grandes palabras tratamos de que la gente va mucho a muchas personas que no tienen estudio de vino sino que son amantes del vino y terminan describiendo el vino con sus palabras y eso también nos gusta mucho porque hace un evento a donde vemos a un consumidor que realmente disfruta el vino y no va a buscar grandes palabras ni grandes shows bueno permitime entonces que haga doble felicitación porque yo vengo abogando todo el tiempo desde siempre en esto los que saben son ustedes los que a los que hay que preguntarle las cosas como evaluación general pero que ustedes lo traducen en sencillo pero los técnicos los que saben son ustedes el resto y sobre todo en comunicación hay que comunicarlo sencillo y el vino es maravilloso para ser disfrutado los especialistas los técnicos los que saben bueno dejémosle a ellos la parte entre comillas compleja para que ellos apliquen todo el conocimiento que está disponible y toda la experiencia que pueden ir acumulando sobre el terreno pero todo lo demás es mucho jarabe de pico que la verdad es que al contrario resulta en la en la comunicación resulta perjudicial porque termina haciéndolo muy como críptico aburrido y y espanta más que atrae a la gente así que dijiste las palabras que nosotros usamos mucho disfrutar y hay otra que es compartir y una es para compartirlo así es lo que te decía cuando te agradecí la información sobre coprovi es que no puedo sustraerme a la tentación para pasar al segundo tema que hoy me interesa charlar contigo aunque más no sea para plantear el inicio de charla que seguramente como digo siempre será un punto y aparte lo que lo que quede es respecto de que nos hables un poco que nos describa el emprendimiento familiar de Domingo Hermanos tengo entendido que ustedes son tres hermanos los que están a la cabeza del equipo de esta bodega netamente familiar contanos cómo arranca cómo arrancó Domingo Hermanos si viene ya de familia si fue iniciativa de ustedes tres contanos un poco sobre cómo cómo arranca el emprendimiento Domingo Hermanos es una empresa que se crea en la bodega en el año 77 por mi tío Martín y por mi papá que le dicen Palo nadie le conoce el nombre de mi viejo que se llama Waldo en realidad pero todo el mundo dice Palo ellos empezaron con este emprendimiento haciendo vinos primero a Damajuana en Damajuana en base que seguimos manteniendo hoy en Domingo Hermanos y bueno cuando llegamos cuando llegó primero mi hermano Waldo más grande empezó con la idea de las botellas que compró una máquina usada en ese momento empezamos a elaborar vinos en botellas luego bueno vivimos con Gabriel mi otro hermano yo y bueno empezamos medio a meternos de a poquito hoy en día mi viejo subcuerdiza bueno después mi padre por supuesto se separó con su tío cada uno es como que abrieron caminos ahora se quedó con la bodega ahí entramos nosotros y bueno empezamos a trabajar hoy en día tenemos aparte de Domingo Hermanos tenemos una bodega que es Domingo Molina 8 kilómetros de Cafallate Domingo Hermanos nos especializamos casi casi en el 90% en Damajuana siempre decimos que es un vino de calidad en un envase barato tenemos suerte de que como muchos salteños siguen siendo un vino muy bueno y muy buscado si señor bien y bueno Domingo Molina un proyecto donde empezamos en el año 2000 a trabajar vinos tratando de buscar una calidad mercados de exportación bueno hoy en día se maneja una bodega que produce más o menos unas 300.000 botellas donde la mitad se exporta y el resto queda en el país bien y qué líneas tienen cuáles son las líneas que están ofreciendo al mercado bueno en Domingo Hermanos casi todos los vinos salen como Domingo Hermanos y en Domingo Molina tenemos el vino de entrada se llama Hermanos de Domingo Molina luego sigue Domingo Molina tenemos una marca que es M2 que es Malbec por Malbec o Malbec al cuadrado en el cuadrado que es donde potenciamos dos terruños uno que es Yacochulla y otro que es Valle Rupestre que está por la ruta 40 yendo hacia Molina luego sigue Rupestre y Palo Domingo que es el nombre de nuestro viejo le decimos un homenaje en vida con su vino bien así que mucha gente aunque no lo conozca él personalmente lo conoce trascendiendo a través de esa etiqueta que sí es bien conocida Sí hacemos muy poquitas botellas pero sí sí se conoce Y la bodega en sí está situada quien circula por la ruta 40 desde el sur entrando a Salta viniendo recorriendo los valles calchaquíes está unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Cafayate hacia el sur ¿verdad? No está para que nos ubiquemos de la plaza a 200 metros estamos casi en la plaza del centro casi en la plaza hay cerca si mal no recuerdo yo hace bastante que no estoy que no he ido por ahí pero hay un río un arroyo previo al cruce claro claro está el río el río Lorhuasi Cafayate está flanqueada por dos ríos uno el río Lorhuasi otro el río Chucha entrando por el sur está el río Lorhuasi y a unos 300 metros 400 metros está la bodega y para que uno se ubique de los que vinieron hace poco Cafayate tiene un museo del vino muy espectacular un museo nuevo que se hizo interactivo bueno estamos a 50 metros del museo del vino y tiene un museo permíteme que haga entre paréntesis una mención de algo que me dejó impresionadísimo te estoy hablando hace muchos años yo conocí en ese momento era un señor ya muy mayor pero lo conocí en vida y el lujo de que nos nos acompañó en un museo antropológico que está allí en Cafayate sí, del señor Bravo Bravo impresionante el señor en vida nos comentó anécdotas de su vida de cómo empezó con expediciones así arqueológicas así que múltiples atractivos tiene la bella ciudad de Cafayate además de de las bodegas y hoy hoy en día es un destino turístico a visitar Cafayate tiene muchas cosas tiene bueno por supuesto la viticultura tiene muchas cosas pero además hay varias cosas como para recorrer hay puntos de interés muy importantes sí señor y volviendo al tema de la bodega del emprendimiento ustedes ¿cuántas hectáreas tienen en producción? nosotros en total tenemos unas 160 hectáreas en producción tenemos diferentes terruños no están todas juntas y eso nos permite jugar con distintas variables de suelo de clima de distintos micro terruños claro bueno buenísimo y las características de estos terruños como como están descriptas comentame de algunos de los terruños el que vos encuentres más extremo versus el resto ¿cómo los describirías como característica? a ver hacer viticultura en el norte ya es extremo de base cafayate ya estamos a los 1700 metros 1600 casi 1600 1590 casi 1600 aquí ya tenemos un lugar de altura hasta la parte más baja que es cafayate para tener una idea cafayate tiene la parte más baja un suelo muy arenoso y si uno se va hacia hacia el oeste empieza a subir la montaña ya va a suelos que ya tienen mucha piedra suelos más pobres a donde si uno va al oeste tiene insolación mucha insolación durante la mañana pero pocas horas de la tarde entonces eso hace que también juegue muy diferente el tema de insolación y otra cosa que también es muy importante es la amplitud térmica que tenemos acá claro acá en verano hay una amplitud térmica muy marcada entre el día y la noche y eso favorece a buena acidez muy buen pH ayuda a tener grandes colores que son por ahí marcan esta zona y concentraciones tánicas y concentraciones de vino es importante importante claro que sí y la amplitud térmica de que estamos hablando 20 20 tantos grados 20 22 grados y sí es posible sí porque durante la noche podés bajar a 17 grados y durante el día 37 tranquilos sí claro sí 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 importantísimo claro y eso es una fábrica de taninos ¿no? para la vida bueno también otra cosa que tiene el valle es que durante la época de cosecha hay veces que los días se nublan un poco entonces ayudan a que la insolación baje un poquito y también ayuda a que no haya eso esa fruta sobrecocida que hay en los vinos que hoy en día no está tan buscada ¿no? exacto antes hace 10 años por ahí se buscaban vinos ultramaduros sí hoy en día la gente toca que no sean más frescos que no sean que dejen de ser frescos claro entonces también ayuda mucho eso a conservar frescura sí eso también es otra característica que por ahí durante la época de cosecha hay días nublados que ayudan a que no haya esa insolación tan fuerte buenísimo Rafael ya llegamos al punto y aparte una charla que podríamos seguir pero por distintos cauces pero te voy a hacer trabajar extra cortito yo suelo invitar a la gente que nos acompaña y enriquece el programa a que sugieran alguna algún plato alguna comida que que le guste o que en este momento esté pensando la posibilidad que no tiene por qué ser elaborada ni mucho menos es más menos elaborada lo que te guste elegir y a ese plato con qué vino de los que ustedes producen lo acompañarías ¿te parece? ¿qué qué podés sugerirnos? ¿yo qué puedo sugerir? bueno a mí me gusta mucho la comida casera sí y no y por ahí comida simple sí si me apuras así en este momento me puedo llegar a imaginar un pastel de papa mirá con carne y papá qué rico por favor y con qué vino mirá me iría un vino que no sea tan pesado me iría un vino me iría hermanos domingo por ahí ¿cómo? el de hermanos domingo de esa línea sí el hermanos podría ser sí un vino fresco que no sea tan pesado sí ajá de los que saben nos vamos con la sugerencia del pastel de papas y te invito a que pronto podamos seguir esta charla cuando estés por Buenos Aires ya estás invitado a compartir acá la mesa en la radio y si no bueno a la brevedad será o por teléfono o personalmente el gusto de continuar esta charla contigo bueno perfecto mirá dejame agradecer a Alejandro Martorell que te dio mi número que nos conocimos por parte de él a Raúl a todos los técnicos del Valle que por ahí hay muchos que son anónimos siempre decimos que somos tres o cuatro caras de piedra que nos ponemos al frente y hacemos lo mejor que podemos pero atrás hay un gran grupo humano que labura para que todo esto trascienda y para que Salta sea reconocida y vuelvo a equivocarme con Salta Valle Calcequi de reconocida como está siendo reconocida hoy ahí está bueno agradecido por esta participación tuya esta información y y por todo lo que están haciendo todos los que componen esta movida así que gracias y que sea hasta pronto Rafael bueno un gusto y estaremos en contacto dale ha sido el enólogo Rafael Domingo enriqueciendo la noche de placeres divinos vamos ahora a una pausa comercial y en minutos otro invitado de lujo ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros línea directa 4 325 101220 la aplicación 2 325 ¡Gracias! 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 Muy bien, y ahí se iba Jazz de New Orleans con Tuvasquini. Y ya tenemos en línea al ingeniero agrónomo y winemaker Santiago Mayorga, jefe de Enología de Caduce. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Te agradezco tu tiempo y, bueno, con muchas ganas de compartir con nuestros oyentes información sobre vos, tu trayectoria profesional y lo que nos puedas contar sobre Caduce, este proyecto que encabezas en la fase enológica. Contanos Santiago, tengo entendido que vos sos hijo de un destacado ingeniero agrónomo, también como vos, de Mendoza. Así que, como pasa mucho en nuestra querida Mendoza, hay tradición vitivinícola en tu familia. Contanos cómo fue que decidiste seguir el mismo sesgo profesional. Bueno, sí, mi papá, Omonio, también Santiago Ricardo Mayorga, yo soy Santiago Javier, es ingeniero agrónomo y trabaja actualmente como ingeniero agrónomo, pero trabajó 25 años con la familia Apulenta. Así que yo, desde muy chiquitito, iba con mi papá, de hecho, en la época de vacaciones, atrás en el auto, a los viñedos, porque así no molestaba en casa. Así que, desde ese momento, que un poco está relacionada a la viticultura, al campo, a la... Y bueno, también después íbamos de vez en cuando a la bodega, así que yo no lo sabía, pero después, en el momento que tuve que elegir mi carrera, sin duda, este... Esos momentos incluyeron muchísimo, porque tienen que ver con que a mí me gusta mucho la vida al aire libre, la naturaleza, la biología, y bueno, la cultura tiene todo eso, y además la ciencia me parece súper interesante como combinación. Claro, claro que sí. Así que fue muy natural tu ingreso y el nacimiento de esta vocación que estás aplicando hoy en tu trabajo. Sí, la verdad que sí. En realidad, uno, cuando tiene 18 años, le cuesta un poco el saber qué es lo que quiere ser cuando sea grande, uno dice en ese momento, ¿no? Pero sin duda sabía que iba por ese lado. Me gustaba también algunas cosas más artísticas, como la arquitectura, el diseño paisajístico, y creo que, bueno, un poco también la enología tiene algo de arte, así que creo que me atrapó desde ese lugar. Pero, bueno, también uno lo va forjando a medida que lo va haciendo, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Y tu carrera de agronomía, ¿siempre fue pensada con la idea de derivar en hacer vinos, o en la enología, o porque te interesaba en un principio los cultivos, digamos? No, en realidad, cuando yo empecé a agronomía, que, bueno, acá en Mendoza es una facultad muy, muy buena de agronomía, una facultad de ciencia agraria, no sabía muy bien que va a estar en la parte de enología. Lo que pasa es que acá en Mendoza hay varias materias orientadas a la enología y a la viticultura. Entonces, de alguna manera, me fui metiendo, y lo que me pasó es que papá realmente estaba básicamente en el campo, y la verdad que es un genio, una persona que siempre le interesó mucho ahondar científicamente en todos los procesos que hacían los australianos, los norteamericanos, y toda la gente. A mí me pareció que nos quedábamos cortos con solamente ver la uva y que en la bodega pasara manos de otro. Entonces dije, me parece que lo más lógico sería poder continuar todo el proceso de inicio hasta un fin. Sí, sí, sí. Y le invito a que participe del proyecto, que se llama Mendoza. Mendoza, sí, sí. Roberto, un queridísimo amigo, así que nada menos que Roberto de la Mota eligió a este joven. Sí, así que, bueno, y ahí cuando volví, eso fue en diciembre del 2003, y yo en enero del 2004 empecé a trabajar con Mendoza, que fue la primera cosecha de Mendoza. Así que ahí estuve 10 años. Era un niño sin saber mucho, así que con la ayuda de mi papá y de Roberto de la Mota fue el que fui aprendiendo. Sí. Y tu capacidad y tu talento, ¿no? Porque digamos que por lo que he leído te has recibido con honores en tu carrera, o sea que no es por la ayuda solo de terceros, sino por, sobre todo, por tu trabajo. Sí, la verdad que, bueno, uno se pone un poco rojo. Por suerte en la radio no se ve cuando te cuentan esas cosas. Por eso lo digo yo y acá no se ve. Tenemos una foto tuya que sigue impertérrito, así que... Bueno. Bueno. No, sí, la verdad que fue una carrera que me gustó un montón y que yo aprovechaba mucho las clases. Yo siempre cuando le cuento a alguien, cuando uno va a la facultad, y sobre todo acá en la de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, era súper interesante y enriquecedor escuchar a los profesores, porque la verdad son gente con experiencia. Cuando uno lee en un libro, yo siempre digo, uno no sabe cuál es el valor de lo importante. Exactamente. Entonces, bueno, me pareció que eso me ayudó un montón en el desarrollo de la carrera, lógicamente. Bien. Y en esa experiencia con Mendel desde el inicio, estuviste hasta que se abrió una nueva etapa, una nueva oportunidad en Nieto Zenetiner. Claro, yo estuve en Mendel durante 10 años, con Roberto y Anabel Sielecki, que es una de las dueñas también de la bodega. Sí. Y bueno, y en el año 2013, en realidad, a fin del 2012, me invitó Roberto González, que le dio a participar en el proyecto. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que naturalmente se fue dando de esto, y les dije, no me puedo ir hasta finalizada la cosecha, así que recién me pude cambiar en abril del 2013 para dejar un poco las cosas en mes de la ordenada. Así que ahí empecé en Nieto, cuando todavía Cados era la marca ícono de Nieto Zenetiner. Así es. Y recién dos años después, la separamos como una marca independiente. Y ahí surgió la oportunidad y te confiaron hacerte cargo integralmente de la dirección enológica de Cados como unidad independiente dentro del grupo. Así fue, así fue, porque nosotros en Cados es una bodega pequeña, digamos, mediana pequeña, y la idea era poder comunicar con Cados un concepto nuevo, que era la relación de las tierras que tenemos en Mendoza, porque Mendoza es muy amplia, con su vino. Realmente hoy en día hay mucho, y hablamos mucho del terroir, y creo que el terroir la mejor manera de ejemplificarlo es con un vino. Entonces la idea, en el viejo mundo se habla solo de lugares, acá en el nuevo mundo hablábamos solo de variedades, y me parece que ahora en el nuevo mundo estamos hablando de la combinación de la variedad con el terruño. Entonces, bueno, ese es un poco el espíritu que hoy tiene Cados. Bien. ¿Y dónde tiene puesto el foco geográficamente, si es que tiene puesto el foco, tengo entendido que sí, en determinada zona geográfica Cados? Hoy la bodega, estamos realmente alquilando una bodega que está en Valle de Duco, en Tupongata, en Huatallari, y nosotros estamos trabajando con Cados, para hacer más gráficos, tenemos cuatro líneas de vinos. La línea de apelaciones, que tenemos dos Malbec, uno que viene de la zona de Tupongata, Huatallari, uno que viene de Chacalles, Tunuján, un Cabernet que también viene de Tupongata, Huatallari, pero de una zona más baja, y un Chardonnay de la zona de Vistaflores. Esa es la línea de apelaciones. Después tenemos una línea que se llama Signature Series, donde nosotros hacemos ensayos, como todo enólogo nos gusta siempre hacer ensayos, y bueno, cuando salen cosas interesantes, las embotellamos en partidas muy pequeñas, que serían nuestras perlitas, y que ahora tenemos justamente una hua criolla, que es como un rescate de nuestras variedades autóctonas, y un Petit Verdot. Y después tenemos la línea del blend de alturas, que en realidad es como un Malbec muy clásico, y es por el que siempre es hoy Cados conocido, es un corte de distintas zonas, y donde buscamos ahí básicamente ese Malbec más opulento, maduro, concentrado. Y por último, los Single Vineyard, que son expresiones chiquititas de un vino para nosotros muy, muy elegante, de Agrelo y de Chacal de Valle de Uco. Ok. O sea, la inmensa mayoría de los vinos tienen origen en distintas áreas de Valle de Uco. Claro, tenemos dos, o sea, tenemos el Single Vineyard de Agrelo también, que es de nuestra fica que se llama Las Torcazas, y el blend de las alturas, que tiene un gran porcentaje que viene también de Luján. Pero, este sí, Cados es más focalizado en Valle de Uco, como Nieto es un poco más focalizado en Luján. Y, ¿cómo definirías vos, o cómo definís vos, tu búsqueda? Porque cada una de las personas que encabeza equipos, vos estás encabezando el de Cados, Cados, ¿cómo definís vos tu búsqueda para darle identidad a esa diversidad de opciones de Cados? Bueno... Tu estilo, tu búsqueda, ¿cuál es tu objetivo con esos vinos? Los vinos creo que se parecen mucho a las personas que lo hacen de alguna manera, ¿no? Sin duda. Entonces, yo hago vinos que a mí me gustan, y cómo me gustan los vinos a mí, me gustan vinos diversos, por eso en Cados tenemos diversidad en nuestros estilos, y principalmente lo que sí me gustan es que sean vinos que sean con mucha intensidad y pureza del lugar, que a veces es un poco difícil describirlo en palabras, pero cuando uno las prueba es más fácil, y que tengan esa unicidad en cada una de las etiquetas, entonces se deben de alguna manera a ese lugar. Y por otro lado, me parece que en la boca nosotros buscamos vinos que tengan muy buena formabilidad, con taninos bastante amables, obviamente que mientras más altas armas son, son un poquito más concentrados, pero también buscamos vinos que sean ideales para poder compartir en una comida o en una reunión, porque creo que en el fondo el vino es un motivo de unión, ¿no? Sí, sí. Unión de personas con otras. De compartir. Unión de uno con uno mismo también, a veces no se toma un vino solo porque realmente se está conectando con uno. Sí. Bueno, lees eso y que el vino te acompaña y te debe con esa pureza, frescura, amabilidad, que lo hace, digamos, único y que sin duda, si lo probás con otra bodega, va a ser diferente. Si no interpreto mal, me deja la sensación de tradición de nuestra vitivinicultura, pero poniéndole innovación, poniéndole un toque de búsqueda, de un, como una, no sé si es el término justo, una vuelta de tuerca extra, pero un equilibrio, porque en definitiva en el vino la palabra equilibrio siempre está presente cuando hablamos de un buen vino, ¿no? Armónico, equilibrado. Un equilibrio entre tradición e innovación. Totalmente. Yo lo que creo es que también la vitivinicultura, como muchas otras cosas, pasan por situaciones pendulares, ¿no? Sí. Nosotros venimos de una vitivinicultura, diría desde el año 2008 en adelante, donde los vinos se buscaban con mucha concentración, mucha maderización, mucha madurez. Y después nos fuimos en los años 14, por ahí, a vinos con mucho más despojados, mucho más livianos. Mi estilo es un poco más en el centro, una combinación de las dos cosas. Creo que la armonía de la que vos hablás para mí es súper importante, pero también creo que si vamos a hablar de Malwek, que es un poco la variedad más amplia, lo importante que nosotros desde CAUS le estamos transmitiendo a la gente es que ya el Malwek no es solo un estilo de Malwek. Hay muchos estilos diferentes para oportunidades distintas, porque hay gente que le gustan esos Malweks más potentes, vigorosos, hay gente que le gustan vinos más livianos. Entonces creo que dentro del Malwek hay posibilidades de eso, y el terruño te da, sin duda, esa diversidad. Así que creo que es un desafío grande para los genólogos empezar a comunicar eso sin que confundamos mucho a las personas. Pero que sepan que existen opciones diferentes de acuerdo al palabra. Claro, y bueno, y bienvenido que es así. Hay un vino para cada ocasión, además, ¿no? Así que hay distintos momentos, distintos contextos, distintas situaciones, y por suerte hay un vino para cada una de esas ocasiones. Totalmente. Santiago, te voy a pedir, como suelo hacer con cada uno de los invitados a que nos cuenten de su trabajo, que nos compartas algún plato, alguna comida, puede ser un sándwich, puede ser un plato más, menos sofisticado, nada sofisticado, algo que se te cruce por la mente ahora, sí, espontáneamente, algún plato que te guste o que en este momento te surja ante esta pregunta, ¿y con cuál de tus vinos lo acompañarías? Así le dejamos una sugerencia, una motivación a nuestros oyentes que quieran estar eligiendo este fin de semana largo qué hacer y con qué vino compartirlo y viceversa, ¿no? Porque el vino es eso, es acompañar momentos y acompañar también disfrute, ¿no? Como es un fin de semana largo, me va a permitir dos vinos, si me dejaron. Dale, pero, doble placer entonces, dale. Sí, creo que, bueno, justo hoy, el fin de semana empiezan los permitidos, uno, la carne y todo eso, se me ocurre primero unas molejitas bien doraditas y crocantes con el Chaus Appellation Malbec de Tupongato, que es un vino que tiene muchísima fruta, en nariz, mucha fruta negra, mucha especia y algo medio mineral, con esas molejitas que tienen esa grasa tan intensa y este vino tiene una acidez, creo que anda muy, muy bien. Y después, el otro vino que me gustaría mucho, por ahí, en una comida más liviana, es el Caus Chardonnay, que nuestro Chardonnay es un Chardonnay con muy buena acidez, muy fresco, muy cítrico, con mucha manzana, con un pescado blanco, tipo un salmón de mar, en papillote, así con verduritas, que anda muy, muy bien también, ese para los que se quieran cuidar. ¡Qué grande! Ese Chardonnay, creo que, si mal lo recuerdo, dijiste, es de Vistaflores. Vistaflores, así es. Bueno, se me hace agua en la boca de solo escucharte, en el modo como lo has descripto, así que agradecidos por estas dos sugerencias, a falta de una, por el trabajo extra que te hemos dado, así, sobre la marcha improvisado, y bueno, por supuesto, mucho más por charlar contigo, sobre el futuro de Caus, los nuevos vinos que se van a venir, y queda entonces abierta la posibilidad de que en breve podamos continuar esta charla contigo, con más información que podamos recibir de tu parte. Buenísimo, cuando quieran estoy disponible, así que bienvenido, e invitamos a todos a que sigan tomando vino, que es súper bueno, y bueno para la salud también. Claro, bebido con moderación y disfrutándolo, es una recomendación efusiva que hacemos. Como todo. Equilibrio y vuelta. Sí, señor, el bendito y siempre bienvenido a Equilibrio. Santiago, mil gracias por este rato, y bueno, que sea hasta pronto. Hasta pronto, Esteban, muchas gracias, mucho gusto hablar con ustedes. Igualmente. Saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias, ha sido un placer escucharte también de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Ha sido Santiago Mayorga, ingeniero agrónomo, winemaker, a cargo de la enología y del proyecto CADUS. Ya se fue el programa, dos lindas charlas hemos tenido hoy, de dos zonas vitivinícolas maravillosas, todo Mendoza, en particular, el foco del trabajo de Santiago es, como acabamos de charlar con él, en el área del bendecido Valle de Uco, que, como dice mi querido Ángel Mendoza, hay que hacer muy mal las cosas para que salgan mal los vinos, porque son terruños realmente magníficos, y de allí están saliendo vinos maravillosos. Y el ejemplo de coherencia, coordinación, aunar esfuerzos, algo tan bueno, tan elogiable, tan positivo que es esa actitud que están teniendo los que integran COPROVI. Allá en Valles Calchaquíes, como Rafael Domingo se ocupó de subrayar, más allá de Salta la Linda, Cafayate y demás, Valles Calchaquíes, que es bastante más amplio, llega desde Tucumán, bueno, y desde antes de La Rioja a Tucumán, y hasta Jujuy inclusive. Dos bellísimas zonas y dos zonas de vinos de excelencia. Así que, disfrutado el día de hoy, ya nos despedimos. El fin de semana largo da para disfrutar un extra, así que vamos todos a proponernos eso, a pasarla bien, disfrutar buenos vinos, ricos vinos, y que no hace falta que sean caros, hay muy buenos vinos a precios accesibles, a pesar de la coyuntura, así que disfruten buenos vinos, pásenla bien, y los espero encantadísimo de volver a compartir placeres divinos el viernes de la semana que viene. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!